Bueno, qué tal, buenas tardes, 165, 27 de diciembre, del año 2021. Sin duda, unos minutos para dedicarle a los tamboroteitos, como de favor. Bueno, un postulado del Washington Post, que han contestado el mail, que nos van a estar escuchando en nuestro streaming. Y que han mandado mails a los más de 600 medios de comunicación. ¿Qué participaron en esta importante entrevista? No entrevista, sino investigación a nivel global. Vamos a escuchar las palabras del asambleísta Cabezas, que es la Spoking Head del Movimiento Político UNES, la cual intervino directamente en la investigación. Bueno, yo creo que el Contralor debería, o sea, veo con mucho asombro, que justamente ayer ya hubo una filtración que ratifica que lo que la Comisión de Garantías Constitucionales investigó está vinculado con la información de Pandora Papers. Miren, nosotros teníamos casi decantado que esto podría suceder, sobre todo cuando la Asamblea se tomó el tiempo que se tomó para justamente tratar el informe. Y, oh, sorpresa, ahora justamente antes de que tratemos y que resolvamos el tema dentro del pleno de la Asamblea Nacional, ya la Contraloría General del Estado decide archivar. Eso nos preocupa, porque lo que hemos encontrado acá, los hallazgos que tiene el informe, vamos a remitirlos, es una de las recomendaciones que hemos hecho en el informe, remitirlo a la Contraloría General del Estado y si al Contralor se le ha olvidado alguna información o requiere que la Asamblea le ayude, señor Contralor, lo haremos con mucho gusto. Pero usted no puede, de manera antojadiza, con información que no sabemos de dónde la va, la habrá haber tomado ya una decisión previa, cuando, insisto, hay todavía mucha información que está siendo ya difundida al mundo a través justamente de la plataforma de los periodistas que hicieron la investigación, pero adicionalmente considero que lo que tiene que entregar la Asamblea Nacional el día de hoy es información muy importante que le va a permitir a la Fiscalía, Contraloría, Superinferencia de Bancos, SREI. Bueno, ahora vamos a escuchar al asambleísta que hizo la investigación. En una investigación se respeta el derecho jurídico de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando se ha demostrado lo contrario? ¿Qué pasa cuando la comisión nombrada por la Asamblea del Ecuador ha demostrado y ha violado la presunción de inocencia de Guillermo Lazo Mendoza? Ya no es presuntamente inocente, sino que es culpable. De más de cuatro delitos penales. Perjurio, testaferrismo, evasión tributaria. Y este momento se está configurando el delito de tráfico de influencias. Está claro que el presidente de la República le mintió al Ecuador porque él simula que supuestamente sea deciso de sus bienes y capitales, pero eso no es verdad porque no existe ningún documento que compruebe la venta, la donación o la herencia de sus bienes y capitales. Y tampoco no hay ningún documento que compruebe que los hijos del presidente Guillermo Lazo han adquirido sus bienes con el pago por los mismos. Así que está claro que el presidente Guillermo Lazo ha violado el artículo 4 de la ley orgánica del pacto ético de la consulta popular que dice claramente que ningún funcionario público puede tener bienes y capitales en paraísos fiscales. Y el artículo número 8 de la misma ley dice que la sanción es la destitución. El día de hoy le queremos dejar claro al pueblo ecuatoriano que nosotras y nosotros, la bancada de UNED, estamos listos para dejar nuestro cargo, pactar nuestra cruz si esto es necesario para que el Ecuador no iba con un gobierno, con un ejecutivo lleno de corrupción y de evasión de impuestos que le quita a los ecuatorianos 8 mil millones de dólares al año. Estamos claros que el día de hoy la democracia va a triunfar y estamos claros también que los que voten a favor de la corrupción y del presidente Guillermo Lazo vamos a escuchar a las declaraciones del Spoking Head del Partido Social Cristiano en el cual se evidencia la complicidad del Partido Social Cristiano encubriendo al actual presidente Guillermo Lazo Mendoza. Este pleno pueda ser instituir al presidente de la República o iniciar un proceso de servicio político. Así que todo lo que vaya en contra de los posibles que hemos planificado y comunicado por nosotros lo será apoyado. Esto puede significar que no apoyan el presidente de la República. Gracias. Gracias. No, porque el presidente tiene dos razones para que viva la asamblea claramente establecida en la Constitución. Todo lo que se vaya mal a hablar simplemente se da un saludo a la bandera y el presidente no se lo podrá y seguir absolutamente nada de efectivo. Este poder tiene que vivir acá para la nación y para la nación fuera de eso. La recomendación deja de ser efectiva. Y el segundo punto también es de lo que viene en la resolución de volador. Pedir que se levante el ciclo bancario de la familia presidencial es un poco de lógica porque es un pedido que solo puede hacer respuesta. Todos los funcionarios públicos incluyendo México en el momento en el que asumimos la organización pública tenemos que formar en una declaración de la contraloría para utilizar el levantamiento del ciclo bancario. Es decir, y más allá de eso como le digo es en qué podríamos nosotros respaldar un informe en una recomendación que diga que todo lo que se ha investigado ya lo continúo se envande para las instituciones que ya está y en el plan. Pero más allá de esa noche. Gracias. Esas son las palabras de la cabeza hablante del Partido Social Cristiano en las cuales se evidencia la complicidad en encubrir a Guillermo Lazo y sus cuatro delitos penales. No conformes con esto con este encubrimiento por parte de la Asamblea del Ecuador vamos a escuchar a otro movimiento político que encubre a Guillermo Lazo Mendoza. Escuchemos las palabras de Pachacútec. Existen algunas propuestas que ya escucho en el Pleno en donde piden que se elimine el numeral uno de las recomendaciones otros piden que se envíe a la Fiscalía y a la Contraloría para que sean quienes investiguen y luego que ellos emitan sus resoluciones se tome la debida decisión en la Asamblea. También hay otro sector que están hablando en donde hablan de un archivo de los informes o de la aprobación del informe de minoría así como también hay otros sectores que están hablando en donde hacen referencia de que el presidente de la República debe comparecer al Pleno de la Asamblea y contestar algunas interrogantes de algunos asambleístas. Lo importante es que ya casi la mayoría están hablando de que hay que eliminar o sacar el numeral uno que hace referencia al artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador en especial numeral 2 porque no están o no van a poder sustentar lo que hace referencia a este numeral para una destitución del presidente de la República. todo el poder del Estado todo el poder de las instituciones mediáticas todo el poder de los medios de comunicación para posicionar una realidad paralela en el Ecuador el día de hoy martes 7 de diciembre del año 2021 digno para el premio Pulitzer y para una película de ciencia ficción lastimosamente no es ciencia ficción es la fuerza mediática y la fuerza del Estado en querer posicionar una realidad paralela le quiero aclarar a los ecuatorianos que yo no tengo cuentas en paraísos fiscales usted tiene 49 empresas offshore señor Lazo eso es mentira eso es mentira pues Andrés tienen Delaware tienen Panamá eso es mentira tienen las islas Caimán eso es mentira tuve inversiones legítimas en otros países yo me deshice de muchas compañías de inversiones y eso está afuera o está aquí está en los dos lados Pandora Papers un auténtico escándalo mundial más Ecuador en el mundo más mundo en Ecuador decía Guillermo Lazo y lo consiguió el mundo entero está poniendo su mirada en el país pero claro por noticias absolutamente desgarradoras y vergonzosas entonces claro yo me pregunto ¿qué más hace falta? para mí la única salida es la muerte cruzada ojo no digo que esto resuelva las cosas pero lo primero es erradicar el núcleo de todos los males nada bueno podemos esperar compañeros de este gobierno que han sido ilegítimos además Guillermo Lazo no tiene calidad moral para pedir inversiones extranjeras en un país que él mismo se ha encargado de desfalcar con su evasión de impuestos un escándalo como Pandora Papers es impensable en Estados Unidos por ejemplo donde están ustedes o en Europa no digo que en Estados Unidos no haya sinvergüenzas que eluden sus obligaciones pero digamos que un funcionario público debe tener un mínimo de generalidad social son valores inexcusables en cualquier funcionario público en Europa es mucho más difícil en Ecuador donde aumenta la presión política contra el presidente y el gobierno luego de que lo comprometieran las revelaciones de los llamados papeles de Pandora el congreso de Ecuador votó este domingo a favor de una investigación para determinar si Lazo violó las leyes ecuatorianas al mantener patrimonio en paraísos fiscales según la enorme la informe investigación realizada por el consorcio internacional de periodistas el actual mandatario controló un entramado de 14 compañías offshore en Panamá y Estados Unidos del que se deshizo en medio del estado de excepción que atraviesa Ecuador ante la espiral de violencia narcotráfico y las protestas por la subida de la gasolina el presidente Guillermo Lazo llamaba a defender la democracia en la plaza grande de Quito frente a la sede del gobierno del país esta mano seguirá extendida para un diálogo democrático mi primer guest es una de las autoridades sobre las autoridades de la Constitución Nicolás Schax ha escrito extenso sobre el tema y está con la Néutica de Justicia de la Justicia aquí en Berlín Nicolás es bueno verlos de nuevo ¿cuál estás con lo que has visto en estos PANDORA PAPERS? Well there's been a train of revelations over the past years starting with the Panama Papers and various other ones Pandora Papers as they're being called a collection of nearly 12 million files published by the International Consortium of Investigative Journalists Let's recap what I said earlier it's exposing a lot of offshore deals concerning all kinds of world figures and leaders among them the monarch of Jordan close allies of Pakistan Prime Minister and a former British Prime Minister Prime Minister Prime Minister Gracias por ver el video